Era lógico que al anunciar su separación, Erick Rubin tuviera que salir de su casa. Híjole, yo ya no lo voy a permitir, ya no lo voy a permitir porque escudarse en él. A mí me valió gorro, ¿no? Esa idea, esa idea de decirle mantenido. Nunca había podido yo tener una lana en el banco, comprarme una propiedad. Como figura pública, Andrea Legarreta ha desarrollado una carrera en la televisión, el cine, el teatro y la música en México. La conductora del programa Hoy ha logrado obtener una enorme fortuna a lo largo de sus años de carrera, una fortuna que ahora tristemente deberá de compartir con su expareja Erick Rubin. Está muy bueno sentar un precedente. Si yo no lo hago, entonces ¿quién lo va a frenar? Tenemos que empezar nosotros. Andrea inició su carrera artística desde muy niña, y a lo largo de su trayectoria ha participado en diversas telenovelas, programas de televisión y películas. Además, ha sido conductora de varios programas de televisión y eventos especiales, tanto en Televisa como en otros canales. También ha incursionado en el mundo empresarial, vendiendo productos en línea y participando en proyectos de inversión inmobiliaria en México y Estados Unidos. Como si fuera poco, lanzó su propia línea de cosméticos, y ha sido embajadora de varias marcas de moda y belleza. Conjuntamente le ha invertido una buena cantidad de dinero para que Erick Rubin, su ahora ex esposo, sea productor de diferentes espectáculos. De acuerdo a distintos portales de internet, Andrea Legarreta tiene una fortuna de más de 20 millones de dólares. Una cantidad que ahora con su separación deberá de compartir con Erick Rubin, donde la mitad de toda esa fortuna le toca a Alex Timbiriche. Yo creo que es una cuestión de empatía, también de valores. En la actualidad Andrea Legarreta es una de las pocas estrellas que aún tienen un contrato de exclusividad con Televisa, la televisora de San Ángel, esto por supuesto le genera una enorme seguridad financiera. Además de que dicha empresa le da permiso de realizar otro tipo de negocios, como el hacer comerciales y otros proyectos que le dejan bastante dinero en su cartera. En cuanto a su expareja, hace un tiempo el escorpión dorado le hizo una entrevista a Erick Rubin, dio a conocer que él gana dinero cobrando los derechos de algunas de sus canciones. También comentó que ha tenido importantes logros en el mundo de la música y el espectáculo. Se dice que ha sabido diversificar sus actividades y que ha creado importantes proyectos como productor y empresario. Sin embargo, en distintas entrevistas y reportajes se ha mencionado que muchos de estos negocios también le pertenecen a Andrea Legarreta, quien es vista como la principal impulsora y socia mayoritaria de estas empresas. Por si esto no fuera suficiente, sus hijas Mia y Nina también tienen sus trabajitos y por supuesto ella como su manager, también recibe un porcentaje de esas ganancias. No obstante con esto podemos decir que al mes Andrea Legarreta, recibe aproximadamente un millón de pesos, por lo tanto con esta reciente separación Erick Rubin estaría recibiendo al menos 10 millones de dólares. En cuanto a su patrimonio inmobiliario, además de las propiedades mencionadas en la Ciudad de México, Acapulco, Los Ángeles y Miami, también se ha reportado que la pareja cuenta con una casa en San Miguel de Allende y un departamento en la exclusiva zona de Santa Fe en la Ciudad de México. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!